Estoy saliendo Me ha visto, me ha visto, me ha visto Ahora giro la cabeza Poner los pies, poner los pies aquí por si acaso Poner los pies, coño ¿Pero qué va a hacer unos pies contra los pies? Vale, no veo nada Apunta más abajo No veo nada No veo nada No ves carnes No ves carnes, nada Avísame cuando esté por allí Estás detento Vale, no se ve nada Loris, pon el pie ahí bien por tu madre Por tu madre Se le escucha, se le escucha Estoy temblando Se le estoy comiendo Se le estoy comiendo Se le estoy comiendo Está ahí Está ahí Está ahí Ahí sugero Mira, mírame, mira, mira Agarro, 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 mira ¿Dónde ha ido? Allí Cerrar, 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 cerrar Cierra, corre Cierra Rápido Lo hemos sacado, lo hemos sacado Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Hostia Qué miedo Mirad, no ha dejado ningún rastro de carne aquí Y a ver con el móvil, la grabación No, creo que no se me ha grabado No, 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 creo que no se me ha grabado, se me ha apagado el móvil ¿Por qué? No se ha grabado, mierda, mirad Lo último que tengo es la foto delgado de antes Mierda, ¿por qué? No, no, lo hemos visto nada con nuestros ojos No, no, a ver, lo he grabado con la cámara tocha, ¿sabes? Vale, tigre, fuera Estoy sudando, no sé si se ve en cámara Qué locura Vale, chavales, ahora hemos venido a la habitación Donde estaba el tigre Vale, al final se comió toda la carne Mirad cómo ha dejado la cama ¿Pero cuánto tiempo llevaría esto aquí? Mira, creo que hay pelos allí, en la silla Hay pelos, ¿de qué pasa? Hay sangre ahí Del pollo, ¿tú crees? El pollo no tiene la cama Igual está en celo Igual es sangre a ti que está en celo Y a ver, aquí, aquí hay algo Bro, qué Hola Hola, aquí hay un almacén, hermano Qué miedo Aquí hay un armario Bro Esto se ha cerrado, ¿verdad? Es que me da mucho miedo ¿Y habéis visto dónde se ha ido? A ver Espero que por allí no está ¿Dónde está? No hay que estar por allí Como está en la puerta Vale, ahora yo lo que haría fuera coña Ya sí que es llamar a la policía Porque hay un maldito tigre suelto por la calle Hay un maldito tigre suelto por la calle Vamos a estar en ella, vamos a ver Ok, chicos, tenemos un nuevo problema A Chuso le ha dado la alergia Y las pastillas están en el coche Están en el patio Y en el patio Ahora no sé dónde está Pero estaba el tigre Entonces, ¿qué hacemos, chavales? ¿Es necesario 100% que necesitan las pastillas? O sea, si no, vamos a acabar en el hospital Necesito las pastillas Yo no voy a ir No voy a ir A ver, el coche Ahora os lo enseño Desde el otro lado Está al lado Pero es que Es una locura ir al coche ¿Sabes qué pasa? Él puede acabar en el hospital Pero nosotros en la tumba Yo qué sé Gracias, Robria Gracias Si te haces un té o algo Algo río Tisana, manzanilla Y una ducha o... Me da mucha alergia Mucho, mucho, mucho ¿Y pero qué te pasa? ¿Se le puede cerrar el... Hostia, sí, a mi hermana le pasa Como por ejemplo con... A veces los frutos secos O por la cara Se le cierra, no traga Se puede ahogar Las dos cosas son arriesgadas Si te quedas aquí Te arriesgas a que de todas maneras Tengamos que salir a urgencias o algo Entonces yo creo que es mejor arriesgarse Y bueno Pero no, pero está ahí, está ahí No me lo puedo creer Chavales, está allí el tigre Está allí el maldito tigre Es una locura ir al coche Es una locura ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí al coche? ¿Está dónde el loro? Hostia, dónde el gato ahora ¿Está dónde el gato ahora? Definitivamente salió Hostia, qué mal rollo Está allí, chavales Está allí Y si aprovechamos que está a la derecha Para salir como muy lento Muy lento Por la puerta de ahí Vale, necesito que alguien venga conmigo Yo tengo la serie de conces Vale, vamos tú y yo Sí Yo te espero aquí Vale, no, pero venid a la ventana Venid a la ventana En caso de que venga a gritar O avisadme Necesito que alguien se quede Es que miradlo Está allí Necesito que alguien venga Y nos avise En plan hacer como Cadena Cadena en el pasillo Y que haya alguien llamándome por teléfono ¿Quién se queda aquí? ¿Quién se queda aquí? Vale, pues te llamo por teléfono Ahora tú me vas controlando ¿Vale? Vale, vale, vale Ok Vale, chicos Está allí No sé si lo veis Me va a acompañar Loris Si morimos, morimos juntos Rápido, por favor Me estoy poniendo malísimo Rápido Voy a llamar a Rubi ¿Vale? Que está mirando desde la otra habitación Para decirme si se mueve Porque nosotros tenemos que girar por aquí Que no podemos estar mirando A un tigre todo el rato Yo vi en internet Que nunca hay que correr delante de un tigre Hay que andar tranquilamente Rubi Está Lo estoy viendo Vale En todo momento dime si se levanta Lo que sea, ¿vale? Sí, sí, sí Uno está tumbado Estoy saliendo Me ha visto, me ha visto Me ha visto Me ha visto Pero giro la cabeza Vale Vale, la parada de verlo Pero te está mirando, Rubi Te está mirando Lo sé Vale No podemos dejarle Que en ningún momento Me vea la espalda Y me vea en defensa Porque me atacará No se mueve, ¿verdad? No, bro Sí, doctora Vale Pero te está mirando, Rubi Te está mirando ¿Me está mirando? No, ya no Parado El coche está allí, chavales Ok, vale No hay que correr en ningún momento Aunque veamos que la puerta Está justo ahí Él en dos segundos No se ha alcanzado ¿Vale? No se ha levantado, ¿verdad? No quiero ni mirar ¿Se levanta? No, no, ¿cómo vas? Vale Hemos llegado a la zona del coche Vale Pasa, 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 pasa Corre Vale Hemos pasado la zona ¿Dónde estaban las pastillas? Están en el maletero ¿En el maletero? En el maletero, vale A ver ¿Puedes preguntarle a Chuso Qué pastillas son? Hay aquí unas pastillas Son cogetadas, cogetadas Es que no sé si estos son ¿Esto qué coño? Hostia, que se me cae el móvil Biodramina Biodramina Vale, aquí hay más pastillas amarillas ¿Y aquí qué hay? No hay una desasera Aquí hay una blanca, vale Vale, llevo todo, llevo todo, ok Vamos para allá Literalmente podríais intentar venir vosotros Y al coche e irnos, eh Vale Voy a entrar, Rubi ¿Está? ¿Está de pie? Está tumbado, está tumbado Está donde estaba, ¿verdad? Sí, sí, está de mi mismo Vale, perfecto Vuelvo para casa Vamos allá Si viene corriendo hacia nosotros En ningún momento corremos, Loris Se ha levantado, se ha levantado Se ha levantado, se ha levantado Está Está, 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 está como, está como intentando atacar al gato Hostia, ahora, ahora puede estar muy estresado Escucha de un rayito Vamos rápido Voy a cambiar al gato, vale Voy a cambiar al gato Sí, se lo to Vamos Le he escuchado una pelea de piquísimo Sí, 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 lo sé, lo sé ¿Qué prisa? Se están peleando No, es que me da mucho miedo ir para allí Pero date mucha prisa, rápido Bro, pero que está muy estresado ahí el tigre Está con el gato a muerte allí Pero de verdad me estoy diciendo más yo Por favor, date piquísimo Calla Está peleándose con el gato Hostia, que acaba de tirar eso Vente pa' aquí, vente pa' aquí Vente pa' aquí No, podemos ir ahí ahora, bro Mira, no sé si se ve en cámara Pero literalmente está Entrastado con el gato Vale, chicos Ha venido muy cerca Está ahí Tenemos que entrar en casa, Loris Rápido No, 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 no Se nos está metiendo Como entramos en casa Estamos rodeados Tenemos ahí la valla Pero, ¿por qué no viene por nosotros? No, no, no Está bebiendo agua Qué miedo Pero, ¿por qué no viene por nosotros? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vale, si corremos ahora Estamos muertos ¿Vale? No podemos correr Vale, pasa Pasa Rápido ¿Qué más tenéis? Tenemos las pastillas, chicos Luzo, tenemos las pastillas ¿Es esto? Sí, esto Gracias Creo que el tigre es doméstico Creo que el tigre no nos ataca No Pura coñas Lo habéis visto O sea, literalmente Teníamos el tigre ahí Y no nos ha hecho nada No he corrido Porque si corremos Estamos muertos Delante de un tigre Rubi Esto suena un poco loco Pero el tigre yo creo que es doméstico Es del tío No sé si es de un circo De lo que sea Es doméstico Pero, o sea ¿A qué viene esto? ¿Cómo lo sabes? Porque lo he tenido delante No me ha hecho nada Yo saldría No, no Pero te estás escuchando Escúchame ¿De verdad? De verdad Imposible, imposible Pero que lo he tenido Tú ahí, yo aquí Y no me ha hecho nada No me ha hecho nada Salimos con carne Se la damos Y literalmente No nos va a hacer nada Es un tigre doméstico Estaba en una casa Está tranquilo No es un tigre Un tigre alterado Nos hubiese matado ya Yo lo he comprobado Yo he visto tigre más veces Y te aseguro que este tigre No es malo Nos hubiese matado Loris y a mí Estamos delante suya No teníamos escapatoria Yo no he que salga Vale Tenemos los trozos de carne Voy a salir Voy a salir De verdad Yo creo que ese tigre No es malo No ha gritado en ningún momento Pues alguien que lo haya tenido Desde bebé Lo ha dejado aquí en la casa Y no hace nada Voy a salir yo No, pero si vayas No vayas solo En plan que vaya alguien más Valorís conmigo Si no me hace nada Venís conmigo, ¿vale? Vos prometes ni nada No es malo No es malo Y no se lo pueden llevar A sacrificar ni nada Me niego Y si te hace algo ¿Y si te hace algo? ¿Y si no, qué propones? No hay más que hablar, chicos Venid conmigo Vale Literalmente está ahí Confía en que es mal 100% Nos hubiese matado ya Hola No te quiero hacer daño Ven Aunque se levante no corras, ¿vale? Aunque venga por nosotros No corras por nada del mundo Confía en mí Ven Pequeño 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 Pequeño, toma No tienes carne Esto es una locura Está viniendo Chavales Chavales Vivimos en una peli Vale, es medio manso Medio no Tira para atrás Vámonos para atrás Le dejamos la carne ahí Qué locura Qué locura Ha sido lo más increíble que he hecho en mi vida Por un momento pensé No hace nada de verdad Lo prometo Casi nos ataca Casi nos ataca Pero hemos mantenido la confianza De que no nos iba a hacer nada No, 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 ya está viniendo Ya está viniendo Eh, eh Os lo he dicho, chicos Es un tigre que no nos va a hacer nada ¿Puedo probar? Sí, es una locura Y nos vamos a ir por eso Tío, casi me arranca el dedo Vale, ir saliendo, ir saliendo, ir saliendo por ahí Cuidado que no se escapa No os mováis, no corréis por nada Le voy a dejar el plato aquí y nos vamos Esto está cerrado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, no os mováis No os mováis por nada No os mováis por nada, vale Le tiro la carne, no quiere carne Lo más surrealista que he hecho en mi vida No vuelvan a ir acampado contigo Ha sido la mayor locura que he hecho en mi vida Pero algo me decía que el tigre no hacía nada Y se sigue con la alergia a morir Perdón, perdón, qué locura Esto ha sido lo que acabamos de hacer, chicos Yo sigo pensando que quizás hemos tenido mucha suerte Yo creo que no nos haya hecho nada Tenemos algo que al tigre le inspirábamos confianza O mi hipótesis, el tigre estaba roma Y nada, chicos, ya nos vamos Ha sido, sinceramente, una locura Se estropea el coche Madre mía, mi vida tiene cero sentido El caso, como siempre Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Que ha sido increíble Seguimos a tope Blog diario No sé si qué está pasando No sé dónde nos hemos metido El caso, hemos dejado el tigre allí En la casa del tío que nos alquiló la casa Y el verá lo que hace Obviamente, que quiere que haga yo Me lo lleve Así que nada, yo me despido Qué coño, bro Qué coño ha saltado la alarma y todo De este sitio, bro No sé qué está pasando En fin Espero salir vivo de aquí Mañana nos vemos Chao 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 Chao